Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al tutorial número 55 de Catarsis TV del mejor tutorial de Photoshop. En este momento te vengo a traer, a ofrecer, a compartir, generar HDR. En el mejor tutorial de Photoshop son 76 tutoriales cortitos pero muy prácticos y útiles. Principal, básicamente, lo primero que tenés que aprender para poder empezar con la fotografía es Photoshop. Así que acá te lo estoy brindando gratis. Muchísimos capítulos, 76, muy buenos tutoriales. Bueno, eso es lo que yo quería, ¿no? Lo hice yo. Bueno, también te puedes suscribir en el cuadradito rojo que dice suscribirse, ponerle like y abajo de todos los videos, ya sea de celular o computadora. De celular no se ven tan bien que están abajo en los comentarios pero puedes hacerle comentario y puedes hacer absolutamente toda la catarsis que vos quieras de absolutamente todo. También puedes opinar, ofrecer y dar tu opinión sobre qué videos necesitas y querés que yo haga. Así que te recomiendo que visites la lista de tutorial de Photoshop y si no, tenés otras listas donde quizás te puedas llegar a robar una sonrisa. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! Para combinar varias tomas en un HDR, tenemos que ir a Archivos, Automatizar, Combinar para HDR Pro. En esta pantalla vamos a seleccionar los archivos o una carpeta entera. Si estuvieran abiertos por detrás, los cargaríamos con este botón. Hacemos un clic en Explorar, buscamos los archivos, los seleccionamos y quedan cargados en esta lista. Para quitar algún elemento, haciendo clic en Quitar, lo podemos sacar. Dejamos alinear automáticamente si fueran sacadas sin trípode y damos OK. Se abre esta ventana en la que vemos las miniaturas de las imágenes que se están combinando. Con la tilde podemos sacar algunas de estas combinaciones y podemos ver la diferencia con o sin algunas fotos. Luego de hacer los ajustes necesarios, que vamos a explicar en el siguiente video, vamos a dar OK para generar el archivo. En este caso, en 16 bits. La característica de la imagen es que todo está bien visible. No tenemos zonas muy oscuras ni muy quemadas tampoco. Porque nada se encuentra fuera de rango. Resta guardar el archivo. Y Zephiny, hemos concluido. Si tenemos que retocarlo, tal vez convenga pasarlo a 8 bits. Que permite usar todas las herramientas del Photoshop. Y lo tenemos Zephiny. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.